Pido la paz para Colombia, porque quiero retornar, ay mis amigos no me llores, si yo me voy pa' Guamán, ay no me llores, no me llores, si yo me voy pa' Guamán, ay que yo me voy pa' Guamán, ay que yo me voy pa' Guamán, ay no me llores, no me llores, si yo me voy pa' Guamán, ay yo me voy, yo me voy, si yo me voy pa' Guamán, ay que 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 yo me voy pa' Si yo me voy pa' romangar 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 Si yo me voy pa' Guamá, ay nadie sabe lo que es, si yo me voy pa' Guamá, ay no me quiere, si yo me voy pa' Guamá, ay no me quiere, cocorita, si yo me voy pa' Guamá, ay si no es porque barco plata, si yo me voy pa' Guamá, ay no me quiere, cocorita, si yo me voy pa' Guamá, ay que yo vuelvo, que yo vuelvo, si yo me voy pa' Guamá, ay yo me voy, yo me voy, si yo me voy pa' Guamá, ay tan soleno, tan soleno, Si yo me voy pa' romangar 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 Si yo me voy pa' romangar